Ciencia y tecnología para segundo grado. Continuamos con la unidad 4, semana 21. El tema de esta ocasión se llama Importancia de los animales. Indagación. La diversidad de animales que existe es grande, al igual que es su utilidad para el planeta en general y para la vida humana. Él hago una lista de productos que utilizamos que proceden de animales. Ejemplo, el cincho de cuero. Continuamos con los zapatos de cuero de vaca. Las brochas son a base de pelo de camello. O caballo. Ahí sacan la brocha. Los abrigos se fabrican de piel. La seda es producida por los gusanos. La lana se obtiene del pelo de la oveja. La seda es producida por las abejas. Un producto de origen animal es cualquier material derivado del cuerpo de un animal o producido por él. Observa las tarjetas. Que contienen algunos productos de origen animal que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Escribe el nombre del animal de que crees que procede. Tenemos la miel. La miel de procede de la abeja. La lana proviene de la oveja. La vela de cera proviene de la abeja, la que pica. La abeja de colmena. Continuamos. Dice el cuero. Nombre animal de la vaca. Los huevos proceden de la gallina. La leche procede de la vaca. Y la cabra de ambas bajas. Dicen que un poquito de leche de cabra reanima a cualquier persona que esté en estado moribondo. Porque la cabra es rebelde. Creatividad. Los animales son muy importantes ya que cada uno tiene una función y utilidad específica. La granja. Los productos de origen animal se obtienen en su mayoría porque la humanidad ha domesticado a algunos animales. Controlando la reproducción. Modificando los ambientes donde viven para asegurar sus beneficios. Se le vamos a responder que siga. ¿Conoces algún animal doméstico? Escribe el nombre. De los animales domésticos que conocen. La vaca. El cerdo. La cabra. La gallina. El caballo. El perro. La oveja. Las abejas. Las abejas criadas en colmena. El ser humano las puede acoplar a su medida. Solo le pone un montón de cajas y allí llega. También está el pato. Etcétera. Material. Vamos a hacer un experimento. Plastilina de color. Depende del animal que quiera. Bueno. Las plastilinas vienen de diferentes colores. Simplemente. Elige un animal que te guste y modela con su figura con plastilina. Puedes observar el ejemplo. Bueno. Hacemos los círculos y terminamos haciendo un pollito amarillito. Continuamos. Aquí tenemos más ejemplos. Aquí tenemos más o menos la figura de un toro. Tenemos una vaca. Hacemos varios círculos. Los unimos. Un color rosado. Hacemos unas manchitas negras. Aquí tenemos el patito. El patito cua cua. Tenemos un caballo. Tenemos una serpiente. Hasta algunas se han enfiado que algunos te salen modelando con sus grandes. Son grandes masacuatas las que modelan. Continuamos. Ahora vamos con dice. Si el animal que crees que fuera real y estuviera bajo tu cuidado. ¿Qué necesitaría para sobrevivir? Si tenemos un animal. Lo que necesita para sobrevivir un animal. Si está a nuestro cuidado. Tenía alimento. Cuido. Un doctor va a un veterinario. Y un hogar. Es lo más importante. Número dos. ¿Qué beneficios brinda esa especie animal a la humanidad? Alimento. Ropa. Calzado. Compañía. Sí. Algunos gatos tienen como compañía. Hay gente que hasta el chucho han dejado como heredero de sus fortunas. Y también transporte. Por ejemplo, como el caballo, el camello. Hay una especie de perro que, digamos, en lugares con nieve, el perro ocupa. ¿Por qué no pueden ocupar a un caballo? Porque andan jalando su trineo. Los animales domésticos tienen diferentes usos. Transporte. El caballo, el burro y el buey. El buey puede quejarle la carreta porque nadie se puede subir en un toro. Lo manda por allá. Alimento. El pato, el pollo, la vaca, el pavo. Compañía. Perro, gato y diversas aves. Otros productos no alimenticios. La abeja o veja. La selva. Existen animales que viven de manera silvestre. Es decir, no dependen de los humanos. Ellos buscan su propio alimento y refugio. Además, se reproducen libremente. ¿Todo los animales pueden ser domésticos? Escribe lo que piensan. Algunas especies se adaptan, pero otras, al hallarlos por un momento, se escapan. Pues no les molesta estar con los humanos. Bueno, es el ejemplo del pájaro. Si no recuerdan el cuento de Heide. El pájaro Pichi siempre se le fue. Nunca lo volvió. Las personas que tienen animales domésticos deben ser responsables de su cuidado. La ley de protección y promoción de animales de compañía. En el artículo 27 dice que el maltrato o sufrimiento innecesario a animales de compañía que causan dolor o lesiones no invalidables son infracciones graves. O sea, que uno tiene que proveer cómo protege al no maltratar a su mascota. Dice, ¿cuáles algunos animales silvestres? Dibuja tres de ellos. También puede ser. Puedes preguntar a otra persona. En los animales silvestres tenemos el cocodrilo. Cococococococodrilo. El lobo. El tigre. Y tenemos una espeluznante y macabra. ¿Cómo que se llama este animalito? Ya se me olvidó. No es búho. No es tecolote. Es un DMV de una aurora. La que canta cuando hace frío. Sellita y macabra. Los animales silvestres viven en forma natural y difícilmente se acercan a nosotros. Prefieren vivir solos o con otros animales similares. Es como a la aurora y no les gusta vivir con nadie. Dice, los búhos prefieren vivir solos. Algunos peces viven en grupos llamadas cardúmenes. ¿Cómo hacen para comer y si viven libres y nadie los alimenta? Tienen una alimentación variada. Lo que comen depende de su especie y de la forma de obtener. Algunos son más inteligentes e independientes. Cuando tienen hambre, saben dónde buscar su alimento. Conoce algunos representantes de nuestra fauna. Wow. Tenemos un gato sonto. Yo creo que es sonso, decía, pero no es sonto. Bueno, aquí está devorando ahí. Sin dejar de trabajar, solo voy a comerse. Un gran filete que esté echando ahí. Se alimenta de otros animales más pequeños como kusukos y takuasinos. Takuasinos. Se comió un takuasinos. Pero, bueno, deja ratas enormes. De acuerdo, ha sido un blanco. Que dicen que el blanco sabe a pollo. Bueno. O tenemos el tucán navajón. Se puede alimentar de pequeños huevos, de aves, insectos y frutas. O sea, que este es carnívoro. Tenemos la iguana. Se alimenta de diferentes partes de las plantas. Flores, tallos, frutas y hojas. Miren que iguana está enorme. Por ejemplo, si no tienen una casa para protegerse, ¿dónde viven? En el medio ambiente, en cuevas, en todo. Pueden vivir en diferentes lugares. Busca lo que más les favorezca para vivir. Alimentarse, protégerse, crecer y reproducir. Estos lugares pueden ser las cuevas, los árboles o el suelo. Pero veamos algunos ejemplos. Cuevas. Y tenemos la llena de murciélagos. Los murciélagos viven percheados dentro de unas cuevas. Árboles. Los nidos de chintota. Miren. Que me parece familiar que algún lado le he visto. En forma de bolsa. Cuelgan de la copa de un árbol en el bosque. Las tortugas pintadas se refugian en el tronco hueco caído cerca de un río. Activa de animales domésticos y silvestres. El proceso de domesticación de los animales ha llevado muchos años. Y ha sido para satisfacerse a las necesidades humanas. Pero también es importante respetar el hábitat donde aún viven muchos animales silvestres. Une con una línea la figura de cada animal con su categoría. Si es doméstico o silvestre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos dos categorías. Doméstico y silvestre. Vamos a unir cada animal con una línea. Primero vamos a comenzar con los domésticos. ¿Cuáles son los animales domésticos? Señalamos. Sería la gallina, la vaca, el gato, el perro, el caballo. Ahí tenemos señalada. Ahora con color azul vamos a señalar los animales silvestres. ¿Cuáles son los silvestres? El tepe escuincle, el kusuko. Señalamos el venado también. Aunque el venado a veces puede ser también doméstico. Pero pongámoslo como silvestre. Pongamos algarro y algarrobo. Aquí están detallados con color azul. Dice. Los animales silvestres no deben tenerse como mascotas ya que cumplen funciones importantes en la naturaleza. Al tratar de domesticar un animal silvestre, éste podría tener problemas de depresión y de salud e incluso puede morir. Por lo tanto, para evitar que lleven a cabo estas prácticas, los animales son protegidos por la ley en nuestro país. Nuestro hogar. Los animales silvestres corren mucho peligro y algunos se han extinguido cuando las condiciones para alimentarse y los lugares para vivir y reproducirse. Se ven afectados por diferentes acciones de la naturaleza, pero sobre todo por acciones humanas. Las principales amenazas de los animales silvestres son Tráfico ilegal de especies, cacería, incendio forestal, deforestación, cambio del uso del suelo, especies invasoras. Ahora que ya conocemos las amenazas de la vida silvestre, vamos a un procedimiento. Procedimiento. Lea la siguiente ficha de uno de los animales silvestres del Salvador. Venado cola blanca. Odo cola virguna. Ayuca, pronunciaré el nombre. Vamos a esta ficha. Dice. Es un mamífero que vive en los bosques. El Salvador es un herbívoro ramoneador que se alimenta de pasto, hongo, nueces, liquenes, pollajes y ramas tiernas. Puede consumir también frutas que caen, flores, semillas y tallos. Descansa en sitios como mucha vegetación y zonas de difícil acceso. Dice. Según la información de la ficha, ¿qué amenaza podría tener el venado cola blanca? Escribe lo que piensa. Por la gran desprotección se está quedando sin hábitat. No tiene ambiente de producción, peligro de cacería. Es lo que podemos pensar que está viviendo el venado cola blanca. Actúa y protege los animales silvestres. La humanidad ha reconocido la importancia de proteger a los animales tratando de evitar acciones que lo ponen en peligro. Para, dice, la humanidad ha reconocido la importancia de proteger a los animales. Conozcamos qué podemos hacer para protegerlos. ¿Qué podemos hacer? Evitar el tráfico de animales al no comprarlos. Reproducir los animales de un solo uso. Reducir los materiales de un solo uso. Cuando no hay tirando plástico, papel, eso afecta su hábitat. Reutilizar los materiales. No comprar productos elaborados con partes de animales silvestres. También podríamos hacer, rechazar actividades de cacería. No andarlos cazando, como tener cautelio monos. Preservar las zonas boscosas. Prevenir incendios. Proteger las especies nativas, no introduciendo especies nuevas. Continuamos. Dice, ¿qué podemos hacer para proteger al venado cola blanca? Escribe lo que piensa. Cuidar su zona de hábitat. No cazarlo, ni comprarlo, ni venderlo. No contamina su ambiente. No compra productos provenientes de él. Número 12. Los animales, además de tener importancia en la alimentación de la humanidad y otros como materiales primas, tienen importancia ecológica, lo cual es muy interesante. Los animales tienen diferentes funciones ecológicas. Entre ellas, la limpieza del ecosistema, el equilibrio ecológico y la reproducción de algunas plantas. Veamos algunos ejemplos. Limpieza del ecosistema. Los carroñeros consumen restos de animales en estado de descomposición. El día que fue tirada a una cabra, me recuerdo, bueno, este cuento ya le he contado en otro grado. Al rato había un montón de sope devorándola. Parece que la... no sé, pero parece como que hubiera sido la cabra víctima del chupacabra. La cabra estaba sin sangre y con dos agujeros en la panza. Descompone de él, absorben y aprovechan sustancias nutritivas de los restos de animales y plantas. Aquí están los gusanos, se los están comiendo. Los famosos gusanos que se comen a la... Se comen todo lo que hay, no solo a la gente. Número 2. Equilibrio ecológico. Son importantes en la cadena alimenticia. Veamos qué hacen. El águila se come a la serpiente. La serpiente se come a los sapos. Los sapos se comen a los grillos. No, no es un grillos, es un saltamonte. El saltamonte se come la hierba. Número 3. Reproducción de plantas. Polinización. Miren cómo es polinizada una planta. Por la misma abeja. Transporte de semillas. Siguiente. Tenemos... Quienes más conductas en la semilla. La ardilla, el ave, entre otros. Comunicación. Animales y manías. Los animales son de vital importancia para los demás. Ser vivos. Hagamos un repaso de lo aprendido. En una cartulina, elabora un póster con dibujos de animales, agrupándolos según su importancia y con parte en la clase. Bueno, alimentos ya sabemos que es la carne, leche de la vaca, la lana, la polinización de la abeja. Y en nuestro póster, y en lo último, con esto vamos terminando la clase ya. Le podemos poner al rótulo, a nuestro póster, que vamos a pegar animales según su importancia. Ponemos alimenticio, va. Tenemos a la vaca, el cerdo, el pescado, la cabra, la gallina y el pavo que se come en Navidad. Medias de transporte. Tenemos al caballo. Tenemos al camello en el desierto. Y tenemos al perro, que es ocupado en zonas como Alaska. En lugares donde hay nieve, ahí solo el perro puede transitar. Solo que le ponen hasta sus 10 perros para caerle un trineo. Uso industrial. Tenemos a la abeja. Ahí se extrae la miel y la cera. Ahora tenemos a la oveja para sacarle la lana. Bueno, no el dinero, no el pelo. Tenemos al caballo, que su pelaje lo cuba para hacer brochas, igual que el camello. Y tenemos a la vaca, que nos extrae de ella. Aparte, como alimento, le pueden extraer su cuero, que es muy útil para diferentes utensilios. Como zapatos, cinchos, cinturones, para hacer fuerza, entre otros. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.